Y si en ese momento abres la mochila de la chavala y miras la foto de Joel y Sara, la chica hace el comentario de, hostia, tenía que haberte lo dado cuando hubiera tenido la oportunidad, como si estuviera muerto, ¿sabes? De hecho, es que tienes que hacerlo si quieres el trofeo. Yo tengo pendiente hacer esto, no sé por qué no se me ocurrió, luego lo leí, que pillabas una carta de tu madre y tal. Que yo fui tan gilipollas que abrí la carta de la madre, pero solo la leí por delante y pensé, digo, joder, digo, qué madre más sosa que no deja el nombre ni deja ni se despide ni nada. Luego me enteré que estaba la carta por detrás. Hostia. Vaya la despierta, ¿no? Esta es la arriba, aquí, en el autobús. Vale, uno ya ha caído. Falta otro, que tiene que estar por aquí. En el cartel, en el cartel, detrás del cartel. Y hay otro en la ventana, cuidado, ¿eh? Con un arco. Estamos muy heridos todos, ¿eh? Nos han cogido bien ahí, ¿eh? Muerto. Ay, qué bien le has dado, qué bien le has dado. Hay dos arriba también, ¿eh? En los carteles, en el cartel de Eagles. No, no, hay dos. Uno en cada lado. Uf, me han dado. Están todos aquí, mano. Espérate, voy para allá yo también. Necesitáis cura alguno, ¿no? Sí, yo estoy ahí. Me he cuidado, aquí el otro. Madre mía. Este es más bien el culero, aquí, ¿eh? Sí, sí, vámonos de aquí, que estamos diciendo que nos... Otro muerto. Solo queda uno, el del medio, vámonos. Les ha salido mala jugada, porque, bueno, han muerto, pero los han resucitado. Ya, bueno, sí estaban ahí todos. Pero ellos tenían la ventaja de estar arriba. Nosotros estamos allá de los zapados. Como en la peli esta, ¿eh? No, no lo hagas. ¡Ja, ja, ja! ¡Cállate la escuela! ¿Me tiro una bomba de humo por ahí o me lo...? Vale. Ah, no me... No, 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 no. Te veo dragones ya por ahí. ¿Quién es el vano, tío? El vano, que paga. No les veo. Tengo miedo. Yo tampoco. Estoy por el delincha. ¡Ay, ay! ¡A revés! Miren por atrás, mucho, creo. ¡No! Alguno está mal. ¡Qué! Uno muerto. No me había prescatado, pero bajo. Le he oído chillar, no sé de qué. Viene uno por detrás. ¡Ajoder! ¡Qué cabrón! ¡Cuidado, cuidado! Se ha tirado otra, ¿eh? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos de aquí, tío! Tienen cabre, ¿eh? Pueden sudar, lo que me ha quedado. Hay uno, hay uno. Mira, están en el otro lado, el otro lado. Vale, gracias. ¡Vámonos, vámonos! ¡B��! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Espera, salva. ¡Salvamos si no ha caído, ¿uno o no? No, no. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos. Gracias. ¡Miren! Vaya ¡Mierda! ¡Aplausos aquí! ¡La escaleras! ¡Están subiendo la escaleras! ¡Eso chico está morto! ¡Sí! ¡A ver, a ver! ¡Toma, a ver! ¡Toma, a ver! ¡Vamos! Gracias, sí. Vale. Gracias, que está algo por ahí, porque te veo ahí un poco ahí a los... Sí, no, porque estaba... estaba pelado. ¡Fuckin' cover me! ¡Voy por arriba! ¡Vale, te juro! ¡Ahí está ahí! ¡Ahí está ahí! ¡Hay uno por ahí, Adri! ¡Está en el frente con un arco, eh! ¡Cuidado! ¡Está movido! ¡No! ¡Sigue ahí! ¡Aca ha ido! ¡Cuidado! ¡Ya, mi cabrón! ¡Ven, ven, ven! ¿Dónde están? En el frente. ¿Dónde están? En el car... En el frente tiene cargado uno. Me he cargado uno, pero tiene cargado otro. ¡Esto! ¡Uno! ¡Otro! ¡Otro! ¡Mira! 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 Yo cubro, yo cubro. Gracias. Yo miré a de aquí, eh. Nos tienen demasiado localizados. Vamos. Vea, hay uno que viene por detrás. Vamos abajo al patio. Vamos, vamos. Bajamos abajo, bajamos abajo. Vamos. Vamos para abajo, padre. Cuidado que hay una ahí abajo. Vamos, ahí. Cuidado. Es que hay una armadura, eh. No sé si le he quitado una parte, pero cuidado, eh. Vamos. ¡Ay, no! ¡Hijo de puta! ¡No le das cuenta! Con plan... ... de filtrar. Vale, vale. Estos malos que te dicen mal no juegan tampoco, eh. He venido para aquí arriba. He matado uno. Ah, está ahí. Estarra ahí abajo. Toma de huevo. Espera, espera. ¿Qué está seguido? No los veo. Estarra dentro de aquí, ¿o qué? Tú estás de quinta, coño, eh. Adri, está antes de estar regado. Sí, sí. Pero están aquí, pero sí te lo digo. Vale, ya está cerca. Aquí arriba. Ahí abajo. Vente. No veo nada. Te curo... ¡Hostia, qué acto otra vez! Que ya... Que ya ha curado el salto, aquí. Te había curado que estás tocado, eh. Sí, sí. Sí que en plan que haces de... Por ahí debajo creo que hay uno, eh. A la izquierda. Qué bien jugado, tío. Qué bien jugado. Cuidado, cuidado. Hay uno que está ahí. Detrás, detrás, detrás. En la puerta de atrás. Atrás. ¿Qué tienes ahí? Ver. Ya, 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 ya. Mira, 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 mira. Clark, come on, cover me. No, estamos bien. ock, docent. No, tampoco podemos.... Sí, de momento yo estoy bien. Tienen por aquí, eh, me parece. Eh... Sí, está aquí. Bomba del humo! Se va, se va, se va, ha tirado la bomba pero se va. Sí, si va, por el otro lado, tienes chao. Un ataque ha ido. Sí, gracias Cúrame, cúrame Vale, voy Estoy todavía jodido Estoy curando, estoy curando Ahora Hostia, me han dado por detrás, eh Cuidado por detrás que me han dado, eh Aquí, aquí ¿De qué? ¿De qué vas tan piso? Te voy curando Hostia Lo ha matado, pero me ha matado A ver, os juro Estamos Menudo trabajo duro ahí, eh Trapicheando ahí Otra vez el mismo, qué cabrón Cuidado que atrás tenéis uno con un cuchillo Cuidado, eh, y tiene el palo con el otro Cuidado ahí detenido Pues, qué milagro, eh Lo estoy diciendo No, pues, no, es que si uno me lo dice Me puedo despedir Abajo, debajo Debajo nuestro hay uno, mira, debajo de aquí Había uno ¿Dónde? Por aquí En el piso de abajo, en la zona donde estoy yo ¿Dónde coño? Pero vamos a bajar por aquí Por aquí no hay más escaleras, que ha bajado Aquí, aquí está ¿Lo has matado ya o...? Detrás, detrás, detrás Matos Matos, matos Matos, matos Vale, ya le he matado, seguro Eh, unos creo que están en el aula Sí, creo que hay otro en el aula, eh Se va, se va, se va Joder, yo sin balas Cuidado, manda, manda Por detrás ¿Dónde coño he mandado? Pues, no sé dónde me hablaba No lo veo Aquí, 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 aquí Abajo, las escaleras abajo Vale No lo veo Ahí, ahí Ahí No lo veo No lo veo Con la pistola Por favor No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo Cierro, aquí los 4 pedales Cierro, aquí los 4 pedales Cierro, aquí los 4 pedales Cierro, un cachillito molotado ahí Y vamos, hace strangles Vamos a acabo Los dos Hay solo un paréntesis Hay solo un paréntesis No hay un paréntesis Yo tengo puntos aquí desperdias por todos lados De las muertes Está aquí abajo. Aquí abajo. Eh, aquí hay uno. Lo voy a intentar marcar, pero es que no sale. En el baño. Por detrás. ¡Hijo! Está el punto. Será debajo. Ayuda. Ah, no. Ah, nunca. Se había comprado balas, tío. Es una muestra. Ah, me ha ganado, eh. Ya se ha cagado. Te lo dejo para ti. Remátalo, Adri. No, 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 qué coño. Te ha matado a ti. A mí no me ha matado. Vale, vale. Venganza, hombre. Eso es venganza. El del baño. Hay uno en el baño ahí. Ah, salta por la otra puerta del baño. Salta por esta de aquí. Ah, no, que aquí no hay puerta. Ya que era un cojo el moloto. Sigue en el baño. Sí, no ha podido salir. O sea, es... Si eso es un baño, sí. No, pues aquí no hay nadie. Ya lo he visto, ya lo he visto. Sí, 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 sí. Está aquí. Ah, aquí era otro baño, coño. Pensaba que era un baño, esto. No, claro. Es que el baño es el de Atlas. Por eso entra en el baño y digo, coño, aquí no hay nadie. Bueno, solo quedan dos. Mear también se puede mear. O sea, que no pasa nada. Está abandonado. Cualquier rincón es bueno, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, bueno. ¡Mierda! ¡Uy! ¡Por qué poco! Hay otra, creo que hay otra. Ya, hay uno ahí. ¿Dónde? Ah, vale. Bueno, bueno. Está huyendo el desgraciado. Igual. Anda que no. ¿Cómo corre el cabrón? Hay uno en la aula. Arriba, en la aula. Hostia, me ha cogido por detrás uno, eh. Con mi cuchillo. Está en el servicio. Cuidao, que me ha cogido con un cuchillo, eh. Ya está. Ahí está. Qué bueno. Bueno, Adri, ¿tú qué pasa contigo? Sensacional. Último día a hacerlas por partida. Sí, ya está. Sí, ya está.